El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional Sean más que bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana Llama a algún amigo, algún familiar, algún hermano de tu iglesia, déjale saber que el programa Dios sigue siendo Dios Acaba de comenzar Sean más que bendecidos en el nombre del Señor, gloria al Padre Celestial por esta mañana hermosa que nos regala Esta es otra edición del programa Dios sigue siendo Dios, este es su servidor Pastor Edgardo, Pastora Victoria Para nosotros es un honor, es una bendición y un privilegio que puedas estar ahí conectado para que reciba una palabra de parte del Señor Que Dios nos ha entregado para este hermoso día Le enviamos un saludo a todos los que están conectados Para nosotros siempre es una bendición estar desde esta plataforma Es el lugar donde Dios nos permite llevar esta palabra Los estudios generales de Senda.fm De igual manera los estudios generales de CTN Internacional A nuestros apóstoles y padres espirituales Wanda Ron, Pablo Ortega Gracias por permitirnos este espacio Esta temporada Para ser vehículos, canal de E instrumentos de bendición a tantas personas y amigos que están ahí hermanos Conectados martes tras martes y jueves tras jueves En este poderoso programa Apóstoles gracias por este tiempo Gracias por la confianza que depositan en nosotros Y continuamos haciendo lo que corresponde en el reino de Dios Esparcir como dice la Biblia Como agricultores Esparcir, sembrarle esta semilla Para que llegue y sea sembrada en un terreno fértil Y haga el efecto de cambio, transformación, salvación, sanidad En el nombre de Jesús A todos los hermanos y amigos que nos siguen Gracias por estar ahí en sintonía Los que nos envían fotos Los que nos escriben Que también llaman para la oración De hecho 787-730-58880 Es el número a llamar 787-730-58880 El número que se puede comunicar ahora Porque al final del programa Siempre hacemos un compromiso De poder orar por tu necesidad Y unir nuestra oración con la de usted Para que haya un milagro de Dios Que se desate en medio nuestro Así que nuevamente bienvenido Y en esta hora para mí es una bendición Es un honor, es un privilegio Y honra presentar A quien siempre está conmigo y me acompaña Mi esposa, la pastora Victoria Cinturro Muy buenos días y muchas bendiciones A toda esa gente linda Que cada martes y jueves se conecta Estamos contentos Estamos en victoria Porque hoy celebramos una nueva misericordia Hoy Dios nos regala Una nueva oportunidad Para celebrar las bendiciones Que Él tiene para todos nosotros Así que usted es parte de eso Gracias por sintonizar Este programa No solamente esta programación Mi amor, toda la programación Que es de excelencia De excelencia Que se da a través de esta cadena CTNE Internacional La música que se escucha a través de Senda.fm Sonido que levanta y que restaura Damos gracias al Señor Porque Él ha sido más que bueno Y nos ha permitido ser instrumentos Para bendecir a tanta gente que está conectada Como usted que nos está viendo a esta hora Así que si está desayunando Buen provecho Pásela bien pero no se desconecte Porque hay palabra de Dios para usted Y para alguien que pueda estar a su lado Es un tiempo que estamos muy contentos Pastora, muy alegres De lo que está ocurriendo Dios sigue siendo Bueno, Dios sigue siendo Dios Y haciendo lo que Él sabe hacer Milagro Sorprendernos Levantar al que ha ido Salvar al perdido Y Pasaba ayer Antier Escúseme Este pasado domingo Quise decir Hubo una celebración de culto En nuestra iglesia Acá en la Senda Antigua En el barrio Piñas En Toalta Poderoso Pastoreado por los apóstoles Wanda Ronón y Pablo Ortega Poderoso Una palabra que Dios le entregó A nuestro apóstol Wanda Ronón Acerca de la fidelidad Y mucho escuchamos a veces De la fidelidad de Dios Y obviamente Dios es fiel Sus promesas son fieles Y verdaderas Pero la dirección que el Espíritu A través de nuestro apóstol Le dio ayer El domingo pasado Al mensaje En cuanto a nuestra Fidelidad Ya no es Ya no Ya no se habló De la fidelidad de Dios A nosotros Sino de nuestra fidelidad Hacia Dios Extraordinario Un tiempo poderoso Salvación de almas Milagro Tuvimos también La Santa Cera Bueno, fue un tiempo Realmente poderoso De nueva fuerza De nuevo ánimo De vivificar nuestro espíritu Y continuar hacia adelante En el nombre del Señor Y también También esta semana Que estamos Transmitiendo Esta edición De este programa Ya este próximo domingo Es la celebración Del Día de los Padres Y para nosotros Una bendición Nosotros felicitamos A los padres Este domingo Usted está viendo Martes O jueves En su retransmisión Pero el domingo Es la celebración Del Día de Padre Acá en Puerto Rico Y en muchos lugares también Así que reciba De nuestra parte De los Padres Diablo y Victoria Felicitaciones Yo envío una felicitación A mi papá Natural José Gabriel Pigueroa Bendigo tu vida El cambio Que Dios hizo En tu vida Celebro tu vida En el nombre del Señor Y lo que Dios hizo Hace muchos años atrás El cambio Que produjo En tu vida El milagro Que hasta el día de hoy Impacta tantos corazones Así que agradezco A Dios por tu vida Te honro Bendigo No solamente El domingo Sino todos los días En el nombre del Señor Igualmente A mi padre espiritual Apóstol Pablo Ortega Gracias Gracias por Por abrazarnos Gracias por recibirnos Gracias porque siempre Ha estado ahí Es un hombre De De una palabra Impresionante Una sabiduría Realmente Dada por Dios Así que honro La vida De estos hombres Y también De mi suegro El pastor Víctor Sin tron Allá en la Florida Te bendigo Te honro Y seguimos Hacia adelante Muchas felicidades Y a todos los padres También Los amigos Hermanos Los que siguen El programa Los que conocemos Pastores Amigos Apóstoles Profetas Les bendigo Y pasen Un día excelente De padre En el nombre de Jesús Es interesante Para las personas Que no conocen Mi amor Que los papás Nuestros Llevan muchísimos Años en el evangelio Tus papás Llevan aproximadamente Sobre 30 40 años Y mis papás Tienen mi edad Bueno no lo voy a decir Bueno sí Vamos 50 años 50 años En el evangelio Y el testimonio Del papá Del pastor Es similar Al de mi papá Porque Dios Los sacó Del mundo De De la adicción A drogas Tuvieron muchos años Y hoy por hoy Vemos el milagro Que Dios ha hecho En ambos Así que En ese sentido Estamos en esa misma página De tener unos padres Donde hemos visto Esa restauración De Dios En ellos Y hoy por hoy Son testigos Del poder de Dios Mi papá Fue el que nos enseñó A todos nosotros Mis hermanos Esta servidora Aquí en el Dios Cómo amar a Dios Cómo honrar a Dios Y eso yo lo valoro Tanto Bueno al igual que mi mamá Pero como estamos hablando Del día de los padres Así que papi Te amo con todo mi corazón Si estás viendo el programa Declaro sobre tu vida Bendición Largura de días De años En buena vejez Fortalecido en el Señor Y que Dios siga usándote Para la gloria de tu nombre Así que estamos contentos Estamos gozosos Porque Dios ha sido bueno A veces pensamos que Por lo aturdido O por lo complicado Que pudiésemos estar viviendo O escuchando Pensamos que Dios No está Pero Dios está Dios siempre está Y estará con nosotros Aleluya Y lo celebramos a él Como dijiste mi amor A ese Padre Celestial Que es el que nos tiene con vida El que nos tiene con vida El que nos tiene en salud El que nos tiene de pie El que nos da la fortaleza El que nos ama Como nadie nos ama Ese Padre Es único Y tenemos a un hermano mayor Jesús Que está sentado a la diestra Intercediendo a favor tuyo Y a favor mío Y que relación más linda Nos enseña la Biblia Del Padre y el Hijo Y es una relación Que nosotros acá en la tierra Tenemos que emular Ser uno Como el Padre y el Hijo son uno Poderoso Pastor Mi amor De hecho En base a esa celebración Este próximo domingo Sobre todo Celebramos a nuestro Padre Celestial Y yo quiero darte esta palabra En el nombre de Jesús De Nazar Y quiero que la reciba Y pongas atención Hay que serle fiel A ese Padre Celestial Hay que buscar Yo creo que llega un tiempo De buscar a Dios Mientras pueda ser hallado Llamarle Entre tanto Está cercano No importa La oposición Que tú puedas estar teniendo En este día Busca a Dios Sobre todas las cosas Que en tu orden de prioridad Aparezca el Padre Celestial Tu Dios El que dio todo por ti Y el que te tiene de pie Te tiene con Con anhelos En la vida Te tiene con propósitos En este tiempo Adora a tu Dios Recibe esta palabra Adora a tu Dios Busca a Dios Sé fiel a Dios Por encima de las circunstancias Por encima Aún de los procesos De los momentos Duros Los momentos de debilidad Las adversidades Que puedan llegar Los momentos Que hayan preguntas Que tú no tengas contestación En el nombre de Jesús Declaro Y lanzo esta palabra A tu corazón Hay que buscar a Dios Si un tiempo Es preciso Pertinente Para buscar a Dios Es este tiempo 2022 Es el tiempo De buscar a Dios De abrazar la promesa Decir Señor yo te voy a buscar Aunque los resultados No sean En el momento Los que espero Los que planifico Llegó el tiempo De que te levantes En el nombre de Jesús Si tú eres papá Si no lo eres Hombre Mujer Levántate Llegó el momento Llegó una temporada De bendición Para tu vida No pongas atención A que el infierno Te quiere decir No pongas atención A la confusión Que quieren conectarte En tu corazón Dios te ha dicho Que Él te ayuda Gloria a Dios Con la diestra En su justicia Llegó el tiempo Que le vas a buscar Aunque te sientas ahí Como que Una situación difícil Como que no puedes salir De ella Busca a Dios Que verás que Mientras busques a Dios Y te ocupes De las cosas de Dios Dios se va a ocupar De las tuyas Si tú honras a Dios Dice la Biblia Él te va a honrar A ti Por eso en esta hora Declaro una palabra De bendición De que te vas a levantar De que te vas a restaurar De que las cosas Viejas pasaron Es aquí Hoy comienza Todo nuevo En tu vida Que el panorama Va a cambiar Que el entorno Va a cambiar Que el escenario Va a cambiar En el nombre De Jesús Por eso cuando tú Buscas a Dios Va a suceder Te va a suceder Lo que habló Jesucristo En el capítulo 7 Bastora de Mateo Que mientras Estés buscando a Dios Igual van a venir Ríos Se van a levantar Vientos fuertes Y contrario Va a haber inundación Alrededor de tu casa Pero Sobre ti Va a permanecer Una palabra Sobre ti Va a permanecer Una promesa Y esa casa Esa vida Esa familia Esa promesa No se cae ¿Por qué? Sería la pregunta ¿Por qué no se cae? Y las demás sí Porque la tuya Está sobre la roca Porque has aprendido A confiar en Dios Porque has aprendido Que en todo momento Se busca a Dios Porque has aprendido Aleluya Que aún teniendo Alternativa De cambiar las prioridades Todavía Dios es tu prioridad Y yo quiero Que sepas Y que estás firmes En esas palabras Porque cuando tú buscas A Dios Van a caer Seguro Mil Y diez Mil A tu diestra Pero a ti No llegará Pastor en el nombre El Señor Poderoso Y si añadimos A eso Lo que dice Mateo 6.33 Que da la línea Con lo que estás hablando Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo que tú necesites Él te lo va a añadir Como decía el pastor Cuando lo ponemos A él primero Cuando le damos El lugar Que él se corresponde Entonces Él Se va a encargar De nuestras situaciones De las necesidades Que tenemos La Biblia dice Él honra A los que le honran Y qué lindo es Cuando tú y yo Podemos honrar a Dios Y qué es honrar Es tener el valor El respeto La estima A esa persona A quien honramos Estimamos a Dios Valoramos a Dios ¿Por qué? Porque Él es Dios Porque nos amó primero Por todos los beneficios Que nos da A pesar de nosotros A veces fallarle Y eso Se merece Toda nuestra Adoración Toda nuestra obediencia Toda nuestra búsqueda Al Padre Celestial Que a pesar de que A veces nosotros Cometemos errores Que a veces somos infieles Él sigue siendo fiel Aleluya Poderosa palabra En el próximo segmento Venimos con un tema interesante Le vamos a hablar Principalmente a los padres Pero también esta palabra Yo sé que va a ser De bendición A todos los que están conectados No te retires Que en algunos instantes Regresamos Como este es tu programa Dios sigue siendo Dios Sean más que bendecido En el nombre de Jesús Regresamos en esta hermosa mañana Tu programa Dios sigue siendo Dios Pastores Ediardo y Victoria Que honor tenerte ahí Te recuerdo que te puedes comunicar Ahora mismo En cualquier momento De este programa 787 Es el área Code O código de área 787 730 5880 Para nosotros Va a ser una bendición Poder recibir tu llamada Atenderte Tomar Tu nombre Y al final Les recuerdo Que hay un alto Nivel De compromiso De poder Unir Unir Con usted en oración Para declarar un milagro Sobre ti Sobre tus hijos Sobre tu familia Porque oramos en el nombre Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús También nos puede conseguir Escribir a través de Pastores Ediardo y Victoria En Facebook Hay una página Del programa Se llama Dios Sigue siendo Dios También puede escribirnos ahí Y con mucho gusto Tomaremos notas Elegremos cada mensaje La idea es que podamos Unirnos en oración Y declarar como hijos de Dios Un milagro Para tu vida Y sobre todo salvación Para aquellos por los cuales Estás orando Que puedas recibir una palabra De restauración Y de transformación Porque sabemos que Algo Dios hará Comenzamos un tema Muy interesante Dirigido Bueno Vamos a dirirlo a los padres Pero realmente es una palabra Que nos enmarca a todos Y que es importante Que usted Se tome este tiempo Pueda Recibir esta palabra Pueda hacer sus notas Correspondientes Los versos bíblicos Para que después Los pueda leer Y estudiar Lo que si sabemos Y estamos seguros La pastora Victoria Y este servidor El pastor Edgardo Es que esta palabra Va a bendecir tu vida Va a bendecir tu corazón Te va a transicionar Te va a llevar A un nuevo nivel De entendimiento De revelación En tu vida Porque yo sé Que en esta hora El Espíritu Santo Es el que se va a encargar De llevar esta palabra Dada por el mismo A nosotros Para que nosotros Seamos canal Y llevarla A tu corazón El Espíritu Santo La sembrará En tu corazón Y eso va a provocar Unos cambios Que van a ser cambios Permanentes Así que En esta hora Agradecemos este tiempo Pastora Victoria Sin trono Y hoy vamos a estar Hablando un poquito Como menciona mi amor Sobre este rol Tan importante De papá Por muchos años No sé si a usted Le ha pasado Le ha sucedido O lo ha escuchado Que cuando nos referimos Al rol de papá O la celebración De papá Hemos escuchado Comentarios ¿Verdad? No muy buenos En relación A esa celebración En específico Y a veces Hemos tomado Ese día Como no tan importante Le damos El énfasis A veces vemos La diferencia Entre una celebración De mamá O el día de las madres Al día de los padres Y a veces Hay esa diferencia De como un poco más Dándole más importancia A la mamá Que al papá Pero hoy Hoy vamos a hablar Cuán importante Es el rol De papá Y que ese rol Es igual de importante Que el de mamá Y eso es lo que Queremos compartir Dentro de otras cosas Que la figura De papá Mi amor Es tan importante Como la de mamá Y a veces Nosotros Repetimos Cosas Que escuchamos Y no valoramos La función De un padre En la familia Fíjese que cuando Dios Crea Al hombre Y a la mujer Fueron dos Los creó Para que dentro Del vínculo familiar Los dos tuviesen Unas funciones Unos roles ¿Por qué? Porque Dios Siendo Dios Sabía Que era necesaria Ambas funciones Entonces Si no hubiese sido así Muy probable Dios hubiese creado Dos en uno Pero no fue así Dios creó A dos Varón y hembra Los creó Como dice la palabra Y cada cual Con unas funciones Y unos roles Particulares Por lo tanto Lo que quiero comenzar Diciéndote En esta mañana Es Que mamá Es súper importante Pero papá También es importante Poderoso ¿Por qué? Porque la figura De un papá En una familia Es el complemento Para que esa familia Pueda funcionar Correctamente Excelente Yo sé que ya Con eso que usted ha dicho Y que vamos a continuar Ya hay personas Y amigos y hermanos Que están Dicen Espérate Esto no me lo pierdo yo Porque la configuración O el diseño El diseño De Dios Para esto Fue eso mismo Un padre Y una madre Que se unieran Bueno Y lo que la Biblia dice En el diseño Original de nosotros En el momento Que nosotros Sacamos O Trastocamos O alteramos Ese diseño Se va a alterar Y se va A afectar Todo lo demás Que depende de esto Así que para nosotros Es muy importante Que es lo que la pastora Victoria va a abundar Ahora Y está diciendo Que tan importante En la madre En la familia Como el padre ¿Verdad? Y pues a veces Culturalmente A veces en algunas Culturas O sociedades O incluso En algunas familias Como que se Desvirtúa Lo que es La posición Del papá Del hombre Vamos a ampliarlo Un poco más De ese sacerdote Del hogar De ese diseño De sacerdote Que viene Directamente De lo que Dios ha pronunciado Y ha hecho Desde el principio Por eso El domingo Que vamos a celebrar El día de los padres Sobre todo El día del padre celestial Es una honra Que hay que tener Porque es un diseño Definido Y pensado Y establecido Por el mismo Padre celestial Y es interesante Es interesante Hablar sobre Lo que pudiese Ocasionar O que consecuencias Podemos ver En este tiempo Cuando hay La ausencia De un papá En la familia Podemos ver Como jóvenes A veces Toman Rumbos Y direcciones Incorrectas Porque le hace falta Ese rol de papá En la familia Y quiero aclarar También Y esto lo digo Con mucho respeto Porque a lo mejor Usted piensa O ha pensado Así toda la vida Pero hoy yo quiero Dejarles saber Que el rol De papá Y el de mamá Ninguno sustituye Al otro Ni mamá sustituye El rol de papá Ni papá sustituye El rol de mamá Y hemos escuchado Mi amor Por muchos años A personas decir Que No, mamá Hace el rol De mamá Y papá Mi mamá Y mi mamá Y mi papá Y con todo el respeto Vuelvo y le digo O lo opuesto O lo mismo O mi papá Hace el rol De mi mamá Y mi papá O el mismo papá O la misma mamá Dice Yo soy Yo he sido padre Y madre Usted ha sido madre Y ha hecho un esfuerzo Para tratar Es el padre Pero la figura paterna O la figura materna ¿Verdad? En cualquiera de los casos Es indispensable Porque a lo que iniciamos Pastora Digamos Que ese fue el diseño De Dios Dios dijo Esta es la forma Este va a ser el vínculo Este va a ser la manera Para que haya Mi O sea Para yo vertir Sobre ustedes Esta es la manera Sobre esta familia Papá Así es Así que Es importante Que podamos reconocer eso En esta mañana Que Poderoso Mamá Dicen que hay una Dicen Mamá y solo una Pues papá y solo una Así que Hay que comenzar ¿Verdad? A cambiar el vocabulario Y más nosotros El pueblo de Dios Que debemos pensar diferente Debemos hablar diferente Y Eso no exime De que hayan Pasado O vivido O experimentado Situaciones difíciles Con ambos roles En la familia Porque pasa Y ha pasado Y a lo mejor Seguirá pasando Pero eso no invalida El rol Y lo importante De cada uno de ellos La ejecución El hombre El papá en el hogar Como bien dijiste Es la cabeza Es la autoridad Así lo establece La palabra El hombre es el sacerdote De su casa Y Cristo es el sacerdote Del hombre O sea que esto Es como una cadena Y el hombre Como tal Con esa autoridad Tiene que cumplir Ese rol Mi amor De papá ¿Por qué? Porque el hijo O los hijos Siempre van a ver A sus padres Como un modelo A seguir El héroe El héroe No sé si usted Ha tenido la experiencia De que Usted le pregunta A un niño Cómo tú quieres ser O quién tú quieres ser Cuando sea grande Y en muchas ocasiones Ellos dicen Yo quiero ser como mi papá Mayormente Los que son varoncitos Que tienen esa Se identifican más Con papá No, yo quiero ser Un abogado Como mi papá Yo quiero ser Un pastor Como mi papá Yo quiero ser ¿Y por qué? Porque hay Hay una identidad Que se está reflejando En ese niño Con su papá Porque su papá Tiene unas características Y tiene Tiene unos roles Diferente a mamá Y cuando esos roles No están Pues hay algo Que está faltando Hay algo Que está incompleto Que mamá O papá Ya sea verdad Adverso No lo puede sustituir No lo puede llenar Entonces Por eso vamos A recalcarle En esta mañana Que la figura De papá Es importante Que cada vez Que venga el día De celebración De los padres Tenemos que hacer El esfuerzo Por honrarlo Igual como Honramos a mamá Tenemos que hacer El esfuerzo Por considerarlo Por reconocer Porque fue el hombre Que Dios escogió Para que engendrara Esos hijos Que tenemos Pastora Importante Que la gente Hay gente Que ya comenzó A llamarnos Y escribirnos Para oración Y están muy conectados A este programa Y este tema Que estamos llevando hoy Porque La figura paterna Recuerde Que estamos hablando De la familia Pero como estamos Ya en unos días De la celebración Del día de los padres Estamos quizás Girando un poco No que no sea importante La madre O sea Igual de importante Que por la celebración Estamos haciendo Un poquito más De hincapié A los padres Que nosotros Como padres Sobre nuestros hijos En esa formación De nuestros hijos Vamos a Vamos a estar Encargados De conectar Seguridad De conectar La misma identidad En ellos Por eso Las figuras O sea No crea que usted No tiene responsabilidad Usted la tiene Y dijiste algo Ahorita Pastora Que quizás Lo podamos Ampliar En el próximo segmento Ya nos queda Poco tiempo De este Y es que Que de repente Pudieran haber Madres solteras Diferentes situaciones Que han ocurrido Intrafamiliar Que la figura Presente Visible De papá No esté O viceversa Pero sabe lo que dice La Biblia Que aunque tu padre Y tu madre Te dejara Hay un padre Que con todo Te va a recoger Sí señor Es importante Quizás si hay una madre Soltera Que me está viendo Está diciendo ¿Y cómo yo voy a hacer? Pues mire Nosotros contamos Con la gran bendición De contar Con un padre celestial Que va a conectar En tus hijos Esa paternidad Que es la más importante De todas Que les va a enseñar Que Alguien puede decir No pero es que Ella no está Desapareció No quiere saber de ellos Está bien Está bien Pues encárgate De llevar tus hijos A que tengan una experiencia Con el padre celestial Así es Porque él va a cubrir Las áreas Que otras Que otras Que otras personas No han podido cubrir Por eso Cristo presenta Al padre como padre Para que entendamos Que lo Comencemos a mirar De esa manera No todo está perdido No es que tus hijos Van a ser diferentes No Es que tú cuentas Con un padre celestial Por supuesto Que tienes que Llevar E ir Comenzando por usted mismo Por usted mismo A ir ante la presencia De Dios Y decir Señor Aquí estamos Te entrego Haga como Ana Te entrego a Samuel Diga Voy a entregar mi familia A ese padre celestial Ese padre celestial Dice la Biblia Que tiene cuidado De nosotros Si él cuida de las aves También va a cuidar De tus hijos Poderoso tiempo Poderosa palabra Vamos a continuar En el próximo segmento Donde retires Que en algunos instantes Regresamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios sea más que bendecido En el nombre de Jesús Regresamos Regresamos en esta hermosa mañana Que bendición Que palabra poderosa De parte del espíritu Sobre tu vida Hacemos nuevamente la aclaración Estamos girando un poco el tema A los padres Pero no quiere decir Que la madre que está ahí Que estás atenta También recibe esta palabra Incluso los propios hijos Que están ahí Mirando y escuchando Reciban esta palabra Lo hacemos porque ya Este próximo domingo Es la celebración Del día de los padres Y nosotros pues queremos honrar De cierta manera A través de esta palabra Dice la Biblia En el Salmo 127.3 Reciba esto Papá y mamá Reciba esta palabra Salmo 127.3 En la versión Traducción lenguaje actual Dice así la Biblia Los hijos Que tenemos Son un regalo de Dios Los hijos Que nos nacen Son nuestra Recompensa Que maravilloso Este texto Poderoso texto Salmo 127.3 Tres En la traducción Lengua Lenguaje Actual Dice Lo voy a repetir Los hijos Que tenemos Son un regalo Pastora de Dios Los hijos Que nos nacen Son nuestra Recompensa Y como regalo De Dios Tenemos Que cuidarlos Mira cuando vamos Le regalo Cuando yo le regale Pastor está Recibiendo regalos Antes del tiempo Desde ya Desde ya Cuando yo le regale Ese regalo El rápido Lo cogió Lo abrió Y lo puso En un lugar Donde dijo Ahí está segurito Ahí nada le va a pasar Porque Porque lo que a nosotros Nos regalan Que nosotros Lo consideramos Con valor Nos vamos a cuidar Y ahí la palabra Del Señor Nos enseña Que tus hijos Y nuestros hijos Son nuestro mayor regalo Mira que lindo Tremendo Y a veces como que No pensamos de esa manera A veces Pensamos Totalmente Diferente Sabemos que son Bendición de Dios Que son propósitos De Dios Pero a veces Esa palabra De regalo Como que no viene Nuestra mente Que nuestros hijos Son nuestro mayor regalo Y un regalo Se cuida Y tenemos Mi amor Que ser responsables Como padres De ese regalo Que Dios nos entrega Y lamentablemente Vemos a veces En las noticias O escuchamos En el periódico Vemos en el periódico De 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 niños Que Que desafortunadamente Los encuentran En lugares A veces recién nacidos En condiciones Tristes Pues porque Han sido Puestos en ese lugar Han sido Rechazados Desde el vientre De la madre Triste Y cuando yo Lo puedo Ver Desde el lado De acá Es que El regalo Que Dios Le entregó A esa persona No lo supo Valorar Por la razón Que sea Y decidió Entregar su regalo A otra persona Pero Dios Nos delega A nosotros Una responsabilidad Tan grande Mi amor Con nuestros hijos Y dentro De esta responsabilidad Entran tantas cosas El cuidado Que nosotros Le damos A nuestros hijos La educación Mi amor Estamos viviendo En un tiempo Donde la educación Tiene un rol Tan importante En nuestros hijos Y es a nosotros Los padres Que nos corresponde Enseñar correctamente A nuestros hijos Sabemos que van a la escuela A aprender académicamente Materias Arte Música Entre otras cosas Pero Lo que tiene que ver Con la esencia De la vida La moral Los valores Los principios El modelaje El modelaje Es nuestra responsabilidad Como padres Porque Dios Nos entregó eso Y la situación Es que Le vamos a dar cuenta A Dios Como papás Mi amor De lo que estamos Haciendo con nuestros hijos Que le estamos Enseñando A nuestros hijos Le estamos hablando De Dios A nuestros hijos Estamos Sembrando una semilla En el corazón De nuestros hijos De quien es Dios Que fue lo que hizo Jesucristo En la cruz Porque está bueno Que sean buenos Deportistas Que viajen En el mundo Que estudien Claro que sí Que le podamos Proveer lo que necesitan Como padres Claro que sí Todo eso está perfecto Pero estamos siendo Responsables En hablarle a nuestros hijos De Dios En hablarle a nuestros hijos Que Dios nos ama Como nadie nos ama A hablarle a nuestros hijos Que hay un plan divino De Dios Para ellos Que Dios lo que quiere Es darnos paz Gozo Alegría Realmente estamos Realmente estamos nosotros Como papás Cumpliendo Con esa necesidad Para nuestros hijos Que bueno Que podemos contar Con un Dios Que nos dirige Y que nos ayuda A poder criar A nuestros hijos Fíjate que Siempre hemos escuchado Que para uno criar Y educar A nuestros hijos Que no tenemos Un libro Que nos enseñe Pero yo tengo Que reconocer Mi amor Que la palabra De Dios Es el libro El manual El manual Perdón De instrucciones Que nos ayuda A nosotros A criar a nuestros hijos Mi amor Está en la palabra Está en la Biblia Lo que pasa Es que a veces No lo conocemos Porque pues No leemos la palabra Pero cuando nos vamos A ese libro La palabra La palabra del Señor Nos habla a nosotros De todo en la vida Incluyendo Nuestros hijos Por eso es que En uno de los versos Bíblicos Dice Instruye al niño En su camino Y cuando fuere grande No se apartará de él Pastora Este verso Ese es importantísimo También lo tocamos Pero este verso Que leímos Y que usted ha estado Haciendo referencia Del Salmo 127 Verso 3 Que nosotros escogimos La versión Traducción lengua actual Es importantísimo Porque esas palabras De regalo De regalo De Dios Así es Usted recibe un regalo De sus hijos Y se pone contento Un regalo De su esposa Y te pone contento Un regalo Del patrón Un regalo Pero cuando dice Que ese regalo Viene directamente De parte de Dios Así es Yo le pongo Una atención Muy particular Y cuál es ese regalo Tus hijos Así es Es una bendición Otorgada A nosotros De que De que Dios Comparte De lo que De lo que es suyo Es regalo El regalo El regalo El regalo que te hacen Es algo que O costó dinero O costó esfuerzo O si es un dibujo O sea Requiere esfuerzo Requiere Requiere De lo que De lo que es tuyo Entregárselo a alguien Que tú amas Alguien que tú Valoras Y Dios Dice Yo quiero Que sepas Que es un regalo Que te estoy haciendo Tus hijos Y eso Eso es maravilloso Que usted hoy Sepa Que esos hijos Son un regalo De Dios Y no solamente Eso dice Salmista Sino que Son Nuestra Recompensa Es una palabra Mayor Para nosotros Hoy Por eso Por eso La honra Al padre Y a la madre Esto le habla A los hijos Ahora Honra a tu padre Y a tu madre ¿Por qué? Porque Papá y mamá Son los encargados De cuidar Ese regalo Que Dios los hizo Que eres tú Si eres un hijo Que me estás viendo Así es Si me estás escuchando Dios Dios le dio Nos dio a nosotros Como padres La responsabilidad Del cuidado De la atención Del regalo Que Dios Nos hace Y eso es Extremadamente Valioso Y maravilloso Y por eso Yo doy gloria A Dios Por nuestros hijos Así es Y yo sé Que tú vas A dar gloria Por tus hijos Y hoy eres hijo Y mañana Te vas a convertir En un padre O una madre En el caso Que seas mujer Y tú tienes Y tú tienes que Y aprender Estos principios Bíblicos Y es importante Mi amor Y nuestros hijos No son perfectos Al igual que los padres No son perfectos Y eso Eso es lo maravilloso Que dentro de esa Imperfección En nuestra humanidad Podamos Tener el cuidado De lo que Dios Nos ha entregado Y cuando tú amas Y cuidas Lo que Dios Te ha entregado Entonces Dios ve desde los cielos Que cuidaste Algo tan valioso Y estás preparado A lo mejor Para darte algo más ¿Qué queremos decirte En esta mañana? Que en este fin de semana Que celebramos El Día de los Padres Que por alguna razón Si hace tiempo No hablas con tu papá Si no te comunicas Con él Si sientes alguna cosita En tu corazón Pídele a Dios Que te ayude A sanar cualquier herida Que pueda tener tu corazón Por algo que viviste En el pasado Con tu papá O con tu mamá Y Dios te va a ayudar Y da esa llamadita Eso es ¿Sabes qué? A veces hemos aprendido En un tiempo Donde estamos viviendo Que cada momento Es tan oportuno Y no podemos perder tiempo Porque no sabemos Si el día de mañana Van a estar Van a estar Y entonces nos vamos a lamentar Van a estar los padres O van a estar los hijos Exactamente Entonces nos vamos a lamentar Y vamos a decir ¿Por qué no le dije Que lo amaba? Wow, wow ¿Por qué no compartí El tiempo que Que necesitaba hacerlo? ¿Por qué no le dije Aquello que quería decirle? ¿Por qué no lo corregí Cuando tenía que corregirlo? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué no le enseñé? Entonces Son cosas que La misma vida Nos va enseñando Y que tenemos que Darle importancia A lo que verdaderamente Tiene importancia Poderoso Que es Cuidar y amar A nuestros hijos Porque son un regalo De Dios Y pedirle al Espíritu Santo A través de la palabra Del Señor Que nos ayude A guiarlos Por el buen camino Poderoso Pastora Victoria Recuerde que nos puede Llamar en este instante 787-730-5880 Es un número de bendición Donde te comunicas Con nosotros Y nos conectamos A orar Por un milagro Ese milagro Que está pidiendo En el Señor Por tus hijos Por tus nietos Milagro en tu matrimonio En tu empresa En tu salud Algo Dios Está disponible Y dispuesto a hacer Por nuestra fe Porque le creemos Porque le servimos Porque somos hijos De un padre Que es justo Que es fiel Que tiene el poder Para hacer Lo imposible posible Y esta es la hora Que nos vamos a poner De acuerdo 787-730-5880 No te retires Que en algunos instantes Regresamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios Sean más que bendecidos En el nombre de Jesús Regresamos En esta hermosa Mañana De bendición De verdad que Lo que nosotros Estamos experimentando Sintiendo En este estudio Es un mover Muy poderoso Que sabemos Que Traspasa Todo aquello En el aire Llega a tu casa En el Espíritu Santo Tocar tu corazón Para que sepas Que estás en la noticia De Dios No es tu final Estás en la noticia De nuestro Padre Celestial Y hemos estado hablando Acerca de De la configuración En principio De Dios En el inicio En principio Del programa Como Dios inició La familia Lo importante Que es tanto Padre Como madre En esa configuración O ese diseño Divino Para que funcione Para que funcione Y se establezca Lo que Dios Ha querido siempre Que vivamos Como en el cielo Venga aquí Tu reino Dios Jesús Cristo Así que Esta mañana Estamos muy bendecidos Celebrando Ya en los próximos días El Día de los Padres Celebrando ese acontecimiento Hermoso Celebrando que tenemos Un Padre Celestial Con el cual Podemos contar 24 horas al día Y 7 días A la semana Y hemos estado hablando De diversos subtemas Y queremos En este ya Último segmento Recuerda que vamos a orar Al final de este segmento 787 730 5880 Que la Biblia Nos muestra Varios padres Pastoras De demostración O de ejemplo De que Se levantaron En el peor momento Obedecieron a Dios Aún sin entender Tomamos el caso De Noé Impresionante La enseñanza De Noé En lo que Dios Le habló La determinación De Noé Y lo que produce Noé Como padre Y como obediente A Dios Y lo que provoquen Sus familias Que pudieran entrar En el lugar Que Dios había enseñado Para que entraran Y fueran Cubiertos Y protegidos De ahí Podemos hablar De Abraham Obedeciendo Aún En una situación Muy particular Y complicada Con su propio hijo Isaac Y de repente Dios hace Lo que planificó Porque yo creo Que tú sepas Que por más difícil Que se vea tu panorama Siempre lo que Dios Te dijo Si tú y obedecemos Se va a cumplir En el nombre de Jesús Y seguimos por ahí Abraham Con sus hijos Isaac Con sus hijos Jacob Con sus hijos Bueno Yo quisiera hablar Un poco de Jairo En el Nuevo Testamento Porque Jairo Bueno la situación De Job Con sus hijos Lo que atravesó Sin números De hombres Padres Que se mantuvieron Obedeciendo Y mirando al rey Al eterno presente Ahora En el caso de Jairo Me llama mucho la atención Me gusta hablar De este Personaje bíblico Porque Jairo Un padre Sale de su hogar Con la conciencia De un sacerdote Del hogar De la familia Jairo Pastor Jairo Era principal De una sinagoga Este hombre Sabía lo que era Liderazgo Sabía lo que era Tener personas A su cargo Pero sabía también Que tenía una familia No se mezcló Ni cambió Sus prioridades No se metió Tanto en el ministerio Como para abandonar Su familia Porque en el peor momento Dice la Biblia Que Jairo Salió de su casa A buscar ayuda Ante Jesús Bueno eso tiene Todas unas Implicaciones Bíblicas Históricas Y culturales Pero Jairo Como sacerdote Siendo un principal De la sinagoga El pudo haber dicho A alguien De los que el lideraba Como principal Tenía gente a su cargo Le pudo haber pedido Vete Encuéntrate a Jesús Y dile que yo necesito El tomo la posición Sacerdotal en serio Y le dijo a su esposa Tú quédate cuidando A nuestra hija Que de hecho Estaba a punto de morir Estaba en una condición Extrema Y le dijo a su esposa Quédate cuidando Sigue orando por ella Sigue dándole Las sopitas Que tienes que darle Porque yo como sacerdote Como padre De esta niña Salgo con mi responsabilidad A buscar ¿Qué? La respuesta Que necesitaba la familia Entonces Se necesitan padres Se necesitan hombres Sacerdotes De este tiempo Que se levanten A luchar Y establecer Una declaración Sobre tu familia O sea Tú y yo No podemos Entrar a nuestros hijos A que los cantantes Nos los adoctrinen Nosotros no podemos Dejar de nuestros hijos Al territorio Al infierno Nosotros Nos levantamos Como los jairos De esta temporada Y este tiempo Y decimos En el nombre de Jesús Señor necesito Que tu habites En mi casa Necesito retomar La posición Que perdí Necesito que tu Te hagas cargo Y vayas a mi familia Yo no quiero Jairo hizo algo Pastores ya Le doy la parte La oportunidad Jairo hizo algo Que me impresiona Jairo No le dijo a Cristo Como el centurión Cristo Di la palabra Y yo sé Que mi siervo Va a sanar Si Jairo hubiese hecho eso Su fe Seguro que iba a ocurrir Lo mismo Jairo dijo Yo no quiero Que tu digas La palabra Yo quiero Que tu entres A mi casa Que tu entres A mi casa Que seas el dueño De mi hogar El dueño De mi familia Que pongan las manos Le dijo Pon las manos Sobre mi hija Que yo sé Que cuando tu hagas eso Mi niña Va a vivir Mi niña Se va a levantar Mi niña Va a ser san Y efectivamente No tengo el tiempo Para contar Toda esta historia Pero el milagro Lo ocurrió Porque hubo un hombre Hubo un padre Que se responsabilizó Y dijo Yo llego Aquel Que me pueda En la victoria Y fue Llegó Antes Jesucristo Dice que Se inclinó Antes Jesucristo Y lo demás Está ahí en la Biblia En el nombre de Jesús Pastora Victoria Ya el tiempo Y tenemos un Josué Wow Excelente Donde dice El libro de Josué Capítulo 24 Verso 15 Dice Pero si Perdón Ahí Ahí Pero si te niegas A servir al Señor Elige hoy mismo A quien vas a servir Acaso optarás Por los dioses Que tu antepasado Sirvieron Del otro lado De Eufrate O preferirás A los dioses De los amorreos En cuya tierra Ahora vives Pero en cuanto a mí Vamos Suéltelo Pastora Y mi familia Nosotros Serviremos Al Señor Esa es la declaración Para esta mañana Así es Mi casa y yo Declárelo ahí Con donde usted está Mi casa y yo Serviremos Al Señor Josué Mi amor Como sacerdote Del hogar Vamos Como hombre De Dios Le dijo Al pueblo De Israel Que estaba dudando A que dioses Le iba a servir Por lo que estaban viviendo Él se paró firme Dijo No, no, no Yo no sé A quien tú Le vas a servir Pero mi casa Y yo Le serviremos Al Señor Al Señor Él se paró firme Él se paró firme Determinado Porque él sabía Que el Dios Verdadero Era el que él Predicaba El que él vivía Y no solamente Para él Sino que él Agarró a su familia A sus hijos Y declaró Mi casa y yo Serviremos Al Señor Y esa es la invitación Que te estamos haciendo En esta mañana Que tú puedas Declarar lo mismo Ahí donde tú estás Que aunque estés Viendo el panorama Diferente Como sacerdote De tu casa Ya que estamos Celebrando este fin De semana De los padres Que tú te levantes Firme Que te pares En el centro De tu casa Y que tú comiences A declarar Palabra A los aires Para que la atmósfera Comience a cambiar Para que los hijos Aquellos que tú entiendes Que no tienen solución Vengan a los pies De Cristo Porque cuando hay un padre Que se levanta En oración No solamente una madre Una madre es poderosa Cuando ora Pero también un padre Es poderoso Cuando ora Y se para de frente A interceder Por sus hijos Así como Lot Perdón Abraham intercedió Con su sobrino Lot Así un padre Se levanta Y dice No aquí le serviremos A Jehová Aquí vamos a hacer Lo que Dios quiere Que hagamos en esta casa Así que hoy yo te invito Para que tú Hagas lo mismo Que hizo Josué Que declares Ahora mismo Que tú Y tus hijos Y tu familia Y tus nietos Le van a servir al Señor Josué Después de esa intervención De usted No hay mucho más Que ampliar Pero Josué dijo Ustedes deciden Lo que quieran decidir Sírbanle a que ustedes Quieran servirle Busquen a que quieran buscar Yo no sé Lo que ustedes van a hacer Yo estoy seguro De lo que yo voy a hacer Mi casa Y yo O yo y mi casa Serviremos a Jehová 787 730 5880 Bueno pastor Hay unos anuncios Importantísimos Que vamos a compartir Con los amigos Y hermanos Para que usted pueda hacer Agenda de estos eventos Que tenemos acá En la iglesia La Senda Antigua Claro que sí Le recordamos Nuestros servicios Los lunes Miércoles Y viernes Los lunes Tenemos servicios De oración Los miércoles Tenemos nuestro servicio Regular Los viernes Nuestros jóvenes Se reúnen Tremendo Nuestro servicio De generación Antorcha Así que si usted no tiene Un lugar donde congregarse Venga para acá Sea parte de nuestra Gran familia La iglesia La Senda Antigua Este viernes Este viernes próximo El 17 Si está viendo el jueves La retransmisión Tenemos acá En sustitución del servicio Una película Que se llama Creeré Es totalmente libre de costo Usted puede traer O puede invitar a alguien Para que venga Y pueda ser partícipe De esta película Poderosa Que va a hablar Sobre el milagro Y el poder de Dios El sábado de 18 Los jóvenes Perdón Los jóvenes De generación Antorcha Tienen un Car Wash Profundo El congreso En Car Ridge Así que si usted tiene Su carrito Medio sucio Por este polvo de Sahara Que está avecinándose Por ahí Está cerca del área Aquí en Toa Alto En los predios Puede venir Y ahí le van a ayudar A limpiar su carrito Tenemos también La media vigilia Que es el viernes 24 de junio Aquí en la senda Antigua Tenemos nuestro congreso Cap Julio 8, 9 y 10 Totalmente libre de costo Y el crucero De Israel O el viaje Por el crucero Y a Israel Eso es en el 2023 En el mes de octubre Y el congreso De jóvenes En Car Ridge En octubre 29 Que va a ser Un tiempo Extraordinario Así que usted separe Todas esas fechas Y sea parte Para que pueda ser Bendecido Y que todos Podamos reunirnos Señor Para adorar al Señor Bueno Gracias pastora Esos anuncios Importantes Tome nota Cualquier duda Pregunta 787 735 880 www.alaba.org Oramos en el nombre De Jesús Padre Eterno Por todos los que se comunicaron Los que llamaron Los que escribieron Señor Declaramos salud Sobre los cuerpos enfermos Declaramos salud Sobre las emociones Declaramos restauración Transformación Y cambios En la familia Relaciones interpersonales Relaciones intrafamiliares Señor Declaramos que las cadenas espirituales De maldad Se rompen Y se caen Toda atadura Se desata En el nombre De Jesús De Nazaret Yo agradezco Espíritu Santo Este tiempo Yo sé que cambio Estás haciendo Padre Ese grupo de amigos Que hoy Se reconcilian contigo Que aceptan A tu hijo Como salvador Ellos reciben Tu perdón Ellos reciben Tu amor Y la sangre De tu Dios Jesucristo Le limpia De todo pecado Borra sus pecados Y también Su maldad Señor Declaramos un tiempo Nuevo Declaramos que hay Algo grande Que se aproxima Para cada familia Señor Y te pido Que el resto De este día Sea de gran bendición Para tus hijos En el nombre de Jesús Y decimos Amén Te recuerdo Que nos puedes conseguir Nos puedes llamar 787 730 5880 Esos son Los teléfonos De nuestras oficinas También te puedes Comunicar con nosotros A través de Pastores Eduardo y Victoria En Facebook La página del programa Se llama Dios En Facebook Dios sigue siendo Dios en Facebook También en Instagram Pastores on the score Edgardo y Victoria Y cualquier duda Pregunta Aportación Que usted quiera hacer Al ministerio De los apóstoles Wanda Ronón Y Pablo Ortega Iglesia de la Senda Antigua www.alaba.org Así que para nosotros Ha sido una gran bendición Estar en este tiempo Recuerdo que tienes Una cita con nosotros Todos los martes Y jueves De 9 a 10 de la mañana En este Tu programa Dios sigue siendo Dios Así que sean más que bendecidos En el nombre de Jesús Bendiciones El pasado programa Fue presentado y producido por Senda.fm Para CTN Internacional Día de la Senda Antigua Día de la Senda Antigua Día de la Senda Antigua